31 del 7 Cuando uno se levanta de la cama y apoya el pie en el agua el ascensor siempre te llevará hacia arriba 1 del 8 Cuanto más conozco a la gente más me gustan los árboles Esto es de Emanuel Solá Algún día del 8 Me voy a dormir y a ver en los sueños premonitorios qué pasa el año que viene si voy a la Argentina 2 del 8 Errar es humano perdonar es divino rectificar es de sabios Alexander Pop 3 del 8 La reputación es una vida imaginaria en la vida de los demás un eterno resplandor de una mente sin recuerdos y olvidos 4 del 8 Una verdad está clara como la yema de un huevo el que hoy escucha sabe más de lo que sabía ayer 5 del 8 a medida que crecemos somos lo que hemos estado esperando no habites en el pasado ni sueñes en el futuro miércoles me puse filosófico acá están todos a punto de llegar esto fue el 11 del 8 están todos a punto de llegar y yo a punto de partir hoy al fin sudando la gota gorda y la gota flaca la gota al fin ya que es es